Bueno, pues muy bueno todo chicos y vamos a hablar de la previa del partido de hoy, Barça-Granada y vamos a hablar también de noticias del Barça, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, por último, ya vamos con el partido de hoy a las 9 de la noche, Barça-Granada, por supuesto, partido importante y nosotros a lo nuestro, sabemos que Madrid ha ganado, que Madrid ha dado un golpe a la Liga y sabemos que Madrid tiene a la Liga muy encarrilada, es verdad, pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros nosotros tenemos que estar centrados en nuestros objetivos ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Lo primero, entrar entre los cuatro primeros clasificarnos para la Champions del año que viene, algo vital algo que hay que hacer sí o sí, por los ingresos y por supuesto, incluso para el nuevo entrenador ¿Vale? Y luego, por supuesto, ahora vamos a intentar superar al Girona El Girona, si ganamos hoy, nos pondremos a tres puntos de ello A tres puntos Hay que superarlos, mínimo quedar segundos para entrar en la Supercopa del año que viene Más ingresos Quedan muchos partidos todavía Y el Barça depende de sí mismo para ser segundo Por lo cual, hay que intentarlo Hay que poner muchas ganas y no venirse abajo Repito En este sentido, hay que olvidarnos, aunque cueste, del Real Madrid en Liga Hay que olvidarnos Hay que hacer nuestro trabajo Nuestros partidos Con ambición Con ganas Y a por todas No queda otra No queda otra Y en la Champions, intentar competir Y hacerlo bien Nosotros, si ganamos Todos los partidos que nos queda en Liga ¿Quién sabe? ¿Es complicado? Es complicado Es difícil, pero hay que intentarlo Es que no te queda otra Que ir a ganar el mayor número de partidos posibles No queda otra Hoy contra el Granada Somos muy favoritos en casa, es verdad Ellos cambiaron de entrenador hace poco Han mejorado Los ves en defensa y han mejorado mucho Están en una situación muy mala Es verdad Pero bueno Aun así Máximo respeto Máximo respeto Mucho cuidado Con salir relajados Y con pensar que esto ya está hecho Porque sabemos lo que suele pasar Hoy en día En el fútbol Como tú salgas pensando que tienes el partido hecho Lo normal es que te pinten la cara Lo normal es que te retrate Y nosotros en la situación que tenemos No podemos relajarnos Ni un poquito Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar para alcanzar al Girona Que es lo que tenemos que hacer Dos buenas noticias Vuelve Ter Stegen Vuelve el alemán La verdad que hacía muchísima falta Lo siento mucho por Iñaki Peña Creo que ha cumplido Pero yo creo que se notaba mucho Mucho Se notaba una barbaridad Y Ter Stegen nos da una seguridad Nos da un liderazgo Y nos da Bueno pues Algo que nos da Los mejores porteros del mundo Que es Que gana partidos Por lo cual bueno A ver qué sucede A ver qué pasa Pero en principio Debería de jugar Y empecé a coger un poco de ritmo Para estar a full Para estar a tope En la Champions Y además vuelve Rafinha Por lo cual Enorme noticia también Hay mucha gente Diciendo por ahí Oh pero que vuelva Rafinha No es una buena noticia Chicos de verdad Rafinha es un futbolista Importante En números Ahí está Que hay que exigirle más Que te esperas Mucho más de él Es verdad Pero mirad las asistencias Los goles Es un jugador que rinde Que lo da todo Que da muchísima presión Muchísima intensidad Que por supuesto Le va a dar mucho más descanso A la Miña Mal Que lo está haciendo de maravilla Que es una locura Pero tiene 16 años No puede jugarlo Absolutamente todo Si Xavi Hernández Tiene mucho más recursos Si Xavi Hernández Mira al banquillo Y hay soluciones Es mucho mejor para todos Yo soy contentísimo De que vuelva Rafinha Esto seguro que va a ser importante Es decir Recuperamos a dos piezas importantes En un tramo importantísimo Por supuesto que sí Y hay que estar contentos El posible once Aseguran que este Teresteden en portería Bueno ya veremos Si juega hoy como titular O si no En principio dicen que está Al 100% Koundé Araujo Kubar Sí Y Cancelo Podría jugar Centro campo para Andreas Kriessensen Por lo que ayer dijo Xavi Hernández Es posible que juega ahí Es bastante posible Porque ha vuelto a dejar caer Que lo hace muy bien De pivote y tal Frenkie de Jong Gundogan Pedri La Miña Mal Y Robert Lewandowski Lógicamente yo creo que En principio Este debería ser Este debería ser Puede jugar Fermín Podría entrar Héctor Ford Quizás en alguno De los laterales Pero en principio Yo creo que este va a ser El once Yo creo que sí Íñigo Martínez Podría entrar Quizás por Kubar Sí Lo demás es este Entre todas las bajas Que tenemos Que Vitor Roque Le han sancionado No se le han quitado Que es una auténtica vergüenza Pues este va a ser El once En el día de hoy Yo creo que es un once Para ganar Es un once Para dar un golpe Encima de la mesa Y es un golpe para Como digo Estar mucho más cerca De el Girona Y meterles Esa presión Mi pronóstico Para el día de hoy Yo creo que el Barça Hoy va a hacer un buen partido Estamos en casa Hemos tenido una semana Entera de descanso Que nos ha tenido Que venir muy bien Porque había futbolistas Que estaban ya un poco Como cansados Una semana entera De descanso Yo creo que hoy El Barça va a ganar Voy a decir Por un 3 a 0 Hace mucho Pero Hoy creo que va a ser Un 3 a 0 Gol de Lewandowski Va a marcar Otro gol Frenkie de Jong Y va a marcar Pues no sé qué deciros Fermín López Que entra en el segundo tiempo Y gol 3 a 0 Va a ganar el Barça En el día de hoy Ojalá Repito Ellos seguramente Van a encerrarse Van a meter el autobús Va a ser complicadísimo Pero creo que Somos capaces Yo creo que sí Y bueno Hay que estar como digo Bastantes contentos con esto Y a ver si con Las altas que tenemos Con Rafinha Y con Ter Stegen El equipo Mejora un poquito más Y vamos a hablar De una noticia Que sale de Ferran Torres Porque aseguran Que el Barça Quiere quedarse A Ferran Torres Ojo Esto es lo que anuncian Desde Mundo Deportivo Fernando Polo Que suele estar muy bien informado Dice El Barça cuenta totalmente Con Ferran Torres La próxima temporada El Valenciano está En el plan 2024-2025 Por su instinto goleador Sumado a su polivalencia Para jugar en las tres posiciones De el ataque Y su fuerte mentalidad En el club Se valora mucho Como aprovecha al máximo Sus oportunidades Sin resignarse A una suplencia Que acepta Con una actitud positiva Pero sin bajar nunca Los brazos La actitud de este año Ha sido muy buena Asumiendo cualquier rol Asumiendo Jugar 5 minutos Que jugar 10 Que jugar 25 Que jugar como titular La actitud de Ferran Torres Es algo que no se puede Discutir en ningún momento Sus números No son malos Si no me equivoco Me parece que lleva 11 goles Y 4 asistencias Que está muy bien Muy bien Por supuesto Que es muy joven todavía Y es eso Es muy polivalente Es muy polivalente Y es un jugador Que te vale para cualquier posición De la delantera Quizás no es un jugador Para ser titular En el Barcelona No Pero es un jugador Que suma y mucho Es un jugador de equipo Es un jugador que rinde Que cumple Que lo da todo Y para mí es un jugador importante Es un suplente En mi opinión De lujo No es el jugador que Quizás muchos esperábamos En su día Es verdad No es un jugador Para ser titular En el Barcelona Es posible que no Pero Para ser importante Si Para ser un pedrito Si Yo creo que es el ejemplo Perfecto Porque Pedrito Era importante Y metía goles Y rendía Y lo daba todo Y muchísima presión alta Intensidad Pues es un estilo así Por supuesto Guardando las distancias Porque Para mí Don Pedro Es una leyenda Pero Ferran Torres Para que os hagáis una idea Se asemeja un poco A ese rol A ese rol Lleno de futbolistas Más importantes que él Pero Está rindiendo Y eso Y el Barça Lo valora mucho Y parece que contarán con él Aparte, claro Donde encuentras tú A otro como Ferran Torres En el mercado Es que es complicado Es complicado Que también os digo Creo que si recibimos Una super oferta por él Es posible que El Barça Nadiega Claro Si recibimos una buena oferta Sí Pero si no El Barça Encantado de quedarse Con Ferran Torres En fin Todo en los comentarios Como lo veis Que os parece Por supuesto Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo